Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Aten Capitán. Buenas tardes, compañeras, compañeres, compañeros de Aten. Desde Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, les damos la bienvenida. Buenas tardes a la audiencia compañera de la radio 103.7. Aquí estamos en Aprender la Radio, como todos los miércoles, y seguimos haciendo este programa grabado en nuestras casas, a distancia, afrontando la segunda ola de la pandemia en alerta máxima, con muchos contagiades, fallecides y con el sistema de salud colapsado. Empezamos contándoles que hoy tendremos el boletín con las noticias de Aten, música y entrevistas a compañeres. Conversamos con Cecilia González, secretaria de media de la Comisión Directiva Provincial de Aten, quien nos cuenta del recorrido realizado hasta aquí en la construcción curricular de educación secundaria. También estuvimos en comunicación con Gerardo Lauro, nuestro secretario de prensa de Aten Capital, hablando de la situación sanitaria y la conectividad aquí en la ciudad. Además, tuvimos una conversación con la profesora Sonia Lucero, quien es parte de los talleres de ESI, que comenzaron el lunes 17 por Zoom en Aten Capital. En estos días, de una nueva embestida militar de Israel sobre Palestina, decimos Palestina Libre, solidaridad con Palestina, también con la resistencia en Colombia. Y esto sí, con una inmensa alegría, festejamos los resultados de las elecciones en Chile. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate, Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Pero especialmente las compañeras docentes. Para estar informades, ahora, Boletín Sindical de Aprender la Radio. Aten presentó el 18 de mayo una nota dirigida a las ministras Vanina Merlo y Cristina Storioni y al ministro Guillermo Pons, y en la misma reclama el adelantamiento de la mesa de negociación prevista para el mes de julio, según acta acuerdo del 17 de marzo. Recuerda, asimismo, que el planteo del sindicato fue que la negociación debía ser anual y, además, reconocer el porcentaje adeudado 2020 y contener la pauta salarial 2021. Ante el adelantamiento de la negociación para toda la administración pública, Aten exige la reapertura y adelantamiento de la mesa salarial para discutir los salarios de les trabajadores de la educación. Puntualiza también que la medición de inflación del primer cuatrimestre de 2021 da muy por encima de lo previsto. Destaca, asimismo, los esfuerzos de les trabajadores durante todo el 2020 para mantener el vínculo pedagógico aún en condiciones muy adversas. Partidas de gastos generales, refrigerio y comedor El pasado jueves 13 de mayo en la sesión del cuerpo colegiado y luego de los reclamos recibidos durante esa semana, desde las vocalías gremiales hicimos una presentación para que se transfiera la totalidad de las partidas de comedor, refrigerio y gastos generales que reciben mensualmente las escuelas de la provincia. Desde el lunes 10, los equipos directivos de distintas escuelas fueron recibiendo los montos correspondientes al mes en curso, pero con una reducción significativa en relación a la recibida el mes anterior. Es importante destacar que se esperaba percibir, además, el incremento aprobado en cuerpo colegiado hace apenas unas semanas. Los argumentos esgrimidos en las consultas previas a la sesión daban cuenta de que dicha reducción se basaba en la disminución de estudiantes que asisten en el día a día escolar por protocolos vigentes. Los argumentos desarrollados desde las vocalías para revertir esta situación centraron el análisis, por un lado, en la inflación reconocida por los propios organismos de medición desde diciembre de 2019 y, por el otro, en las medidas de seguridad adoptadas en el marco de los protocolos aprobados donde se establece la imposibilidad, por ejemplo, de manipular alimentos, reforzar limpieza, desinfectar, etc. Los equipos directivos se ven obligados a adquirir alimentos elaborados, alfajores, barras de cereales, frutas, galletitas, etc., para brindar un menú que compense los nutrientes necesarios que debe comprender cada ración. En esos mismos protocolos se establece un procedimiento de higiene y limpieza permanente de los espacios que requiere mayor cantidad de insumos. Claramente, estos cambios sumados a la inflación tornan indispensable que las partidas lleguen en su totalidad a las escuelas. Finalmente, los representantes del Ejecutivo en el Cuerpo Colegiado se comprometieron a regularizar y enviar a la brevedad la totalidad de los montos de las partidas, tal cual lo establece la propia resolución aprobada en el Consejo Provincial de Educación. Reunión con egresades. El jueves 13 de mayo, desde la Cátedra de Didáctica y Residencia de la Carrera del Profesorado en Letras, a cargo de la profesora Ana Franco, junto con la Vocalía Gremial de Nivel Medio Técnico y Superior y las Juntas de Clasificación de Nivel Medio Superior, se organizó una reunión con egresades y estudiantes avanzades de la carrera de letras para que se puedan interiorizar acerca de cómo comenzar en la carrera docente. Los temas tuvieron que ver con las fechas de inscripción a los listados, llamados públicos, competencia de títulos, validez de los certificados, experiencia laboral, entre otros. También participamos desde la Comisión Directiva de TEN Capital, reafirmando la importancia de estar afiliados y la posibilidad de participar de nuestras instancias de formación. Por una escuela más justa y amorosa. Desde las 19 horas del pasado 17 de mayo, se desarrolló el primer taller de formación ENESI. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Educación Sexual Integral? Organizado por las Secretarías de Formación y de Políticas de Género de la seccional Capital. Esta primera instancia, que contó con la participación de más de 150 talleristas, estuvo a cargo de las docentes Sonia Lucero y Agustina Alem, compañeras que desempeñan su práctica en el Instituto de Formación Docente número 9. La Ley 26.150, la perspectiva de género, los cinco ejes desde donde abordar la ESI en el aula, los mandatos, las construcciones socioculturales y los prejuicios, fueron algunos de los temas centrales alrededor de los cuales giró este encuentro inicial. Este ciclo de talleres, que tuvo dos encuentros más los días martes y miércoles, continuará el próximo día viernes 21 de mayo desde las 19 horas, con el último de los cuatro programados para toda esta semana. Voy caminando, hablando conmigo, tranquila, no podés llorar. Guardo mis miedos, mis sueños vacíos, pensando en el nunca jamás. Viajo en el mismo fugaz colectivo, de grises semblantes que van. Sueñan despiertos princesas vampiros y grandes conquistas al mar. Voy escondiendo mi niña perdida, no hay tiempo, hay que trabajar. Guardo muñecas y mis ladrillitos, qué miedo quiero a mi mamá. Quiero ser niña otra vez, embarrarme los pies, llorar si quiero llorar, y reírme porque sí. Quiero de espaldas correr otra vez, enredarme y caer, girar si quiero, girar y besarte porque sí. Hoy que es domingo, después de las cinco, yo me sentaré a merendar. Mojo la chipa en el mate cocido, mañana no iré a trabajar. Lero, lero, carcelero, Lero, lero, carcelero, Lero, lero, escuchábamos a Emi Ayala, una talentosa artista local, quien nos dejó una canción de su autoría, llamada Razones Particulares, versión que extrajimos del encuentro de trovadoras y poetas 2021, una realización conjunta del colectivo de artistas y el Ministerio de las Culturas en el marco del Plan de Reactivación Cultural. Hay algunos temas fundamentales que en este contexto de pandemia y de grave situación sanitaria son clave. La presencialidad, la vacunación de docentes y la conectividad. No los incluimos en el boletín porque nos los explicará nuestro compañero Gerardo Lauro, secretario de Prensa, quien en principio va a referirse al pedido que realizó el sindicato de suspensión de presencialidad por 15 días y las razones que sostienen este requerimiento. Para nosotros realmente es algo que nos llena de contradicción, que nos pone en un lugar que no es el mejor ni el más cómodo porque tenemos claro que el hecho educativo, el hecho pedagógico se completa con la corporalidad, con la presencialidad, pero ante esta situación que pone en riesgo la salud, la vida de estudiantes, de docentes y la comunidad educativa en su conjunto es que tomamos la resolución, no podemos estar en ese sentido ajenos a la realidad de exigirle al gobierno que suspenda provisoriamente la presencialidad. La semana pasada, el día lunes por la mañana, hubo una reunión en el marco del cuerpo colegiado con todos los sindicatos estatales en donde se tomaron algunas definiciones. Entre esas definiciones estaban las de que urgía la necesidad de suspender la presencialidad en las escuelas por 15 días para apaciguar una situación de extrema delicadeza. Tres o cuatro elementos muy importantes que nosotros detectamos y que son de público conocimiento. La ocupación casi en la totalidad de las camas de terapia intensiva en un 99% de cobertura. La incidencia de los contagios diarios sobre 100.000 habitantes de manera exponencial, como así también el coeficiente de contagios tiene un parámetro de 1,80 y Neuquén lo ha superado claramente. Y el último elemento central es la falta de un dispositivo de vacunación que esté a la altura del ritmo que se necesita como para que las compañeras y los compañeros docentes puedan tener una presencialidad con una garantía de seguridad en las escuelas. Gerardo Lauro ahora nos explica la postura de Aten ante las nuevas medidas de restricción adoptadas por el gobierno provincial y los alcances de la resolución 333 barra 21 firmada solamente por la presidenta del Consejo de Educación en la que se decidió no incluir a las escuelas especiales y rurales en el decreto de suspensión de clases presenciales. Luego de esa reunión que te mencionaba antes en el Consejo Provincial de Educación y con los sindicatos estatales y autoridades del Ministerio de Salud por la tarde del viernes el gobernador emitió el decreto que suspendía la presencialidad de una manera para nosotros insuficiente solamente por estos cinco días de esta semana escolares y que además excluía a las escuelas de ruralidad en ubicación de ruralidad y las escuelas de modalidad especial. Ante este panorama rápidamente desde la Comisión Directiva Provincial y también con el acompañamiento de las seccionales de toda la provincia salimos a respaldar la decisión que los equipos directivos de esas instituciones de la modalidad especial ya empezaban a tomar y que tenía que ver con el reclamo puntualmente de ser incluidas en ese decreto primero y en la resolución 333 que intenta regular la presencialidad para esta semana. ¿Qué implica esta presencialidad? Bueno, implica guardias mínimas en las escuelas para bajar el nivel de circulación y para garantizar tareas administrativas, la continuidad pedagógica y también en algunas escuelas para la entrega de módulos alimentarios. Las cuestiones que hacen a la implementación de guardias mínimas en los establecimientos. El lunes por la mañana volviendo al caso de las escuelas especiales que quedaron excluidas de esta suspensión de la presencialidad que para nosotros es absolutamente necesaria y la veníamos reclamando y exigiendo desde hace varias semanas. Nos juntamos con seccionales de algunas localidades de la provincia como Aluminé, seccionales de la confluencia también estuvo presente Cutralco y la seccional nuestra en Capital en donde acompañamos a los equipos directivos de las escuelas de modalidad especial respaldando la decisión que tomaren porque también implica que cada institución tiene que reprogramar y reorganizar sus actividades en función de un cronograma hubiera una organización situada con la participación de alrededor de 30 establecimientos con la presencia de Fanny Mancilla a la vocal nivel inicial primario modalidad especial y adultes en el Consejo Provincial de Educación pudimos dar respaldo y además compartir de qué se trataba bien esta medida de acción sindical que había tomado en el día de hoy. Esta medida de acción sindical la llevamos adelante con una presentación ante el Ministerio de Trabajo comunicando que se trataba primero de una causal que tiene que ver con un claro criterio discriminatorio frente a estas instituciones el resto de los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia del Neuquén fue afectado y fue incluido en esta suspensión de la presencialidad debido a la situación de riesgo epidemiológico que se vive en nuestra provincia. Bueno, con todos esos elementos fuimos al Ministerio de Trabajo hicimos esta presentación. También consultamos con Gerardo Lauro sobre el relevamiento de conectividad en las escuelas que se realizó desde la seccional Neuquén Capital con el fin de contar con datos propios de la mano de equipos directivos. Estuvimos haciendo un relevamiento organizado por la seccional Capital con los equipos directivos de las escuelas de todos los niveles y modalidades de inicial, primaria, nivel secundario superior de nuestra ciudad. Algo que ya habíamos hecho un informe primero en el año 2020 que solo incluyó a las escuelas primarias y que nos había dado un resultado primero de una muy baja conectividad en general, menos del 50% de los estudiantes, más de la mitad para decirlo concretamente, no pudieron tener continuidad pedagógica debido en la mayoría de los casos a la imposibilidad de conectarse a la red de internet. Este año ante la posibilidad y ante la suspensión de la presencialidad resurge este reclamo que tiene que ver con la falta de dispositivos tecnológicos, la falta de infraestructura en cuanto a la conectividad en las escuelas y también en cada estudiante y en cada docente. A partir del relevamiento y de lo que los equipos directivos de las escuelas de todos los niveles y modalidades de nuestra ciudad nos han enviado y completado una planilla, hemos advertido alrededor del 80% de los estudiantes no tienen conectividad en la escuela, un 70% de los docentes tampoco y de manera parcial se ha podido resolver en la mayoría de las instituciones la cuestión de la conectividad en el sector administrativo tiene alrededor de un 20 o un 25% de discontinuidad pero que en general se está cumpliendo. Ahora, los números alarmantes tienen que ver con la imposibilidad de que la escuela de que las instituciones garanticen la conectividad y la posibilidad de tener una continuidad pedagógica a través de la virtualidad. El año pasado en el año 2020 fue realmente muy estresante muy de sobrecarga laboral para los compañeros y compañeras docentes. Este año creemos que el gobierno debería tomar una resolución destinar una partida presupuestaria elementos de infraestructura y equipar a las escuelas como para que no volvamos a repetir la experiencia tan precaria y de abandono que el gobierno no garantizó el presupuesto para la infraestructura y para el equipamiento necesario para tener una continuidad pedagógica adecuada. Preocupantes los datos que nos dejaba nuestro compañero Gerardo Lauro el secretario de Prensa de la seccional Capital sobre las escasas posibilidades de conectividad en las comunidades educativas. Seguiremos informando sobre los reclamos y exigencias que nos disponemos efectuar desde Aten con respecto a este tema. Compañeres desde la seccional de Aten Capital les informamos que los trámites de afiliación se hacen en este tiempo de pandemia vía mail. Pueden escribirnos a afiliaciones atencapital arroba gmail punto com Allí te responderemos con los pasos a seguir. También podés visitar nuestra página web triple doble B atencapital punto com punto ar o nuestra página de Facebook Aten Capital. En estos sitios podrás informarte con mayor detalle sobre esta nueva metodología. Si crecemos en afiliaciones crecemos en la fuerza para disputarle al gobierno nuestros derechos y mejores condiciones laborales. Sumate a la fuerza de Aten. Enseguida volvemos con más Aprender la Radio el programa de Aten Capital por la 103.7 Radio Universidad Cal. En el aire otra vez Aprender la Radio el programa de Aten Capital por Radio Universidad Cal. Hemos venido comentándoles en programas anteriores que continúa el camino hacia la implementación del diseño curricular de las escuelas secundarias de la provincia de Neuquén. Para saber más sobre este tema entrevistamos a nuestra compañera María Cecilia González Secretaria de Nivel Medio y Superior de la Comisión Directiva Provincial. Para comenzar le pedimos a Cecilia que nos haga una pequeña reseña histórica sobre el proceso de construcción curricular. La escuchamos. Bueno, la historia de la educación secundaria en Neuquén nos da una pauta de por dónde empezar porque en todos sus años de recorrido en las escuelas secundarias de la provincia nunca hubo un diseño curricular que se fijara como la política pública sobre las escuelas secundarias. Solo lo que hubo hasta aquí eran planes de estudios vigentes que cada escuela iba armando un poco en términos de sus contextos. Esos planes de estudios no representan un diseño curricular entendido como un proyecto cultural educativo político y pedagógico de todo el sistema educativo. Esa historia intentamos revertirla y a lo largo de los años hubo muchos intentos para poder construir el diseño curricular y recuperando esas experiencias en el año 2016 comenzamos a transitar ese camino que como Aten sostenemos en términos de que tienen que ser construcciones colectivas con los y las docentes de las escuelas que son en definitiva quienes conocen el nivel quienes aportan día a día con sus experiencias pedagógicas por lo tanto en el año 2016 comenzó ese camino de construir el primer diseño curricular de las escuelas secundarias con un delegado y delegada por cada escuela que hacía de portavoz de las producciones institucionales con jornadas curriculares especialmente para discutir y construir este diseño y así llegamos en ese proceso de debates colectivos a que en el año 2018 se cierra el documento curricular del ciclo básico común a todas las escuelas secundarias y en el año 2019 las orientaciones que pueden adoptar las escuelas En esta parte de la entrevista Cecilia González nos explica cómo continuó este proceso de construcción curricular que también se vio impactado por la pandemia por lo cual se demoró la línea de trabajo que se venía sosteniendo y se tuvieron que reorientar los mecanismos de trabajo para adaptarlos a la virtualidad En el año 2019 el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación sanciona una resolución que nos indica cómo va a ser el proceso de implementación entendiendo que el proceso cuidado y tan respetado y tan legítimo y genuino que se dio para construir ese diseño curricular también tenía que darse con una implementación muy cuidada y que abordara todos los aspectos En el año 2019 esa resolución indica que durante el 2020 se iba a trabajar los desarrollos curriculares para que en el 2021 se pudiera llegar al plano institucional y áudico Dada la pandemia y bueno y todo lo que sabemos que sucedió a raíz de este paréntesis ese plazo se extendió al 2022 es decir que en este año estamos trabajando todos los aspectos vinculados a poder llegar a las instituciones y al aula concretamente en el año 2022 entonces en el 2020 hubo espacios de formación que se transmitieron por el canal de youtube del consejo provincial de educación en el que cada área de conocimiento abordó conversatorios charlas en los que también hubo conferencias este año retomamos las comisiones el trabajo en las comisiones que se están abordando las tareas estas pendientes que habían quedado por ejemplo está la comisión que aborda las correspondencias de los títulos para las respectivas competencias para que ningún compañero y compañera pierda ninguna competencia en los espacios nuevos entonces se hace un trabajo de co-correspondencia entre cómo se llaman los espacios en los planes actuales a cómo se las nuevas denominaciones que plantea el diseño curricular se va a trabajar fuertemente en lo que son los procesos de reubicaciones docentes y también en lo que implica la construcción de normativas específicas para el diseño curricular y por supuesto continuar con la línea de co-formación que se está elaborando la propuesta que seguramente en breve ya va a poder ser socializada así que es una continuidad en la línea de trabajo lo que hizo la pandemia solo fue demorarla y en todo caso resignificarlas y reorientarlas a los mecanismos posibles que tenían que ver con la virtualidad o la presencialidad y hoy retomamos digamos la línea de continuidad de esas agendas estamos escuchando a la secretaria de nivel medio y superior quien nos explica que uno de los puntos en este proceso de construcción curricular es el de la reubicación de los docentes entonces le preguntamos sobre las garantías laborales de los compañeros por supuesto como atén prioritariamente aparte de las discusiones político-pedagógicas las condiciones laborales debían estar garantizadas están garantizadas por aspectos políticos aspectos legales y aspectos normativos el aspecto legal la ley orgánica de educación provincial hay un artículo que claramente plantea que cualquier cambios curriculares debe estar garantizada la condición laboral docente en las normativas vigentes del CPE dos normativas la que da inicio al proceso de construcción curricular que indica que ningún compañero o compañera pierde la estabilidad laboral de su cargo y la misma fue refrendada por otra resolución del cuerpo colegiado que sostiene que todos los compañeros y compañeras titulares e interinos de la provincia tienen resguardada su fuente laboral y en términos políticos Aten como sindicato que defiende los derechos de los y las trabajadoras de la educación por supuesto que no va a permitir que un solo compañero o compañera pierda su fuente laboral dicho esto también una vez que ya aprobadas las grillas los mapas curriculares se desprende que cada compañero y compañera de la provincia que hoy tiene por ejemplo 36 horas cátedra a partir de la aplicación del diseño por cada hora frente a estudiantes va a tener una hora de articulación docente es decir que casi un tercio de su carga laboral va a ser de articulación esto no solo permite que se incremente las horas que va a tener que ser cubiertas que tiene que el gobierno provincial crear para poder implementar el diseño sino que sustantivamente mejora la calidad del trabajo docente porque la hora de articulación es la tarea que hoy los compañeros y las compañeras realizan pero que no son reconocidas como parte de la estructura laboral por eso digo no hay un solo renglón escrito en este diseño que indique pérdida o ajuste por el contrario implica más horas más creaciones y también mejor calidad del trabajo docente era la palabra de María Cecilia González secretaria de nivel medio y superior de la comisión directiva provincial quien pasó por aprender la radio para explicar sobre los avances en la implementación del diseño curricular de las escuelas secundarias de Neuquén en este momento se puede acceder a la normativa específica de cada área y a los videos de coformación en las páginas de Facebook de Aten Capital y de Aten Provincial para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha pero especialmente las compañeras docentes les invitamos a escuchar ahora un bolero un género musical que no acostumbramos a pasar en este programa pero que nos ha conmovido por lo apropiado que sentimos es para el momento actual un bolero muy romántico dedicado a la vida nos lo regalan Omar Aportuondo y Gaby Moreno con mi sombra con mi sombra he aprendido a andar a dar pasos y a tambalear hoy tenemos los cuerdos los cuerdas mi aire mi respiro eres todo eres todo a la vez vida te traigo un bolero porque porque me has querido y te quiero vida eres mía y de nadie vida y tiempo y espacio queda tanto por vivir sé que a veces cuesta entender que no siempre va todo bien tocas fondo y vuelves a empezar hay que acomodarse a tu sabio va y ven vida te traigo un bolero porque me has querido y te quiero vida eres mía y de nadie vida y tiempo y espacio queda tanto por vivir vida hermos traigo este bolero porque me has querido y te quiero vida si nos vemos de nuevo cantaré para ti cantaré con desvelo hay vida eres mía y de nadie mi universo ya tenerte es mi suerte dime que otra cosa te debo que mi alma te llevo y siempre te voy a amar bolero a la vida una creación de la guatemalteca Gaby Moreno y el cubano Santiago Larramendi interpretada por Gaby y la célebre cantante cubana Omara Portuondo grabada recientemente como parte de la celebración de los 90 años de Omara quien no deja de sorprender al mundo con la fuerza vital que mantiene para la creación en una entrevista que le realizaron en un periódico cubano ella confiesa pretendo cantar mientras tenga voz y la gente me quiera escuchar la música es mi instinto de conservación En el programa anterior de Aprender la Radio estuvimos hablando de ESI estuvimos hablando de los talleres que se están desarrollando durante esta semana y ahora vamos a conversar con una de las profesoras que estuvo a cargo del taller del lunes estamos hablando con Sonia Lucero ella es profesora de lengua y literatura del IFD 9 de Centenario y junto con Agustina Alén desarrollaron el primer taller de esta semana ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de ESI? me gusta pensar como dice Eleonor Saúl que es una una estudiosa del tema cuando hablamos de educación sexual integral pensamos más en en un hacer en un hacer no tanto en un decir o en un enseñar sino en un hacer y para ponerlo en concreto esto sería mirar mirar y actuar en consecuencia con otra mirar con otra perspectiva cuando hablamos de educación sexual integral concretamente y puntualmente estamos hablando de una ley que es la 26.150 que está en vigencia en nuestro país desde el año 2006 que mandata a los docentes a ser garantes del derecho que tienen estudiantes de todas las modalidades y niveles a recibir educación sexual integral en las escuelas de todo el país y de todos los credos y de todas las modalidades la propuesta de la educación sexual integral incorpora la palabra integral a lo que se venía haciendo en educación sexual para hablar fundamentalmente de que la sexualidad articula articula aspectos biológicos psicológicos sociales afectivos y éticos entonces se empieza a comprender al ser humano en una integralidad no es solamente el cuerpo no es solamente lo que sucede en las mentes no es solamente construcciones sociales no es solamente lo moral sino que involucra todos esos aspectos lo biológico lo psicológico lo social lo afectivo lo ético y acá lo que siempre decimos es que la ESI viene a disputar el sentido común cuando nos planteamos por ejemplo los varones son así las minas son así en las escuelas por ejemplo los varones juegan brutos y a ellos les damos la canchita o el patio para que corran y jueguen a la pelota y las nenas las podemos tener en las galerías adentro jugando al elástico estamos enseñando educación sexual no integral pero educación sexual al fin por ejemplo entonces abrir el juego a que nos podamos pensar que todas esas construcciones pueden ser pueden estar equivocadas también equivocadas o pueden estar basadas en concepciones del sujeto que tal vez sean absolutistas positivistas están estancadas en estereotipos decimos que la ESI tiene que ser integral y transversal ¿cómo es esto de la transversalidad? te voy a responder con un ejemplo concreto como profesora de lengua y literatura yo muchas veces me pregunté ¿qué tiene que ver la ESI con mi ¿qué tiene que ver la educación sexual con mi con mi materia? ¿cómo voy a dar educación? ¿tengo que dar educación sexual en mi materia? ¿cómo sería? entonces en a lo largo de mis indagaciones y del camino que llevo como docente me encontré con diferentes formas y modos de hacer que la ESI esté presente en mis asignaturas me gusta mucho y recomiendo mucho la lectura de Guasira López Louro que ella plantea la desexualización de la educación y cómo eso pone en tensión o ha borrado digamos la dimensión sexuada de los docentes y del acto educativo ¿sí? recuperar la dimensión sexuada o generizada del acto docente en nuestras intervenciones por ahí pasa la transversalidad entonces por ejemplo ¿cómo habilito lecturas donde aparezca la perspectiva de género donde aparezca la ESI? no sé puedo estar leyendo la metamorfosis de Kafka y escuchar que mis estudiantes digan por ejemplo pero al final el papá de Gregorio Samsa era un machirulo porque bueno ya sabemos que el lenguaje es vivo y todo lo que pasa en el lenguaje digamos ingresa a la escuela a ver y por qué era el machirulo y qué significa y ahí tensión en esa tensión ahí aparece la ESI porque eso me habilita a hablar del patriarcado me habilita a hablar de por qué Gregorio Samsa no sé si lo recordarán se había levantado un día convertido en un insecto y lo maltrataban lo mandaban a trabajar entonces ¿qué era? el raro el distinto ¿no? me permite hablar me permite hablar de diversidad me permite hablar de visibilizar lo que pasa con lo raro ¿no? lo digo con un ejemplo porque yo le decía ayer a las compañeras el camino es largo hasta que nos damos cuenta cómo hasta que nos damos cuenta cómo transversalizar la ESI en mi espacio curricular si pensamos en los abusos a las infancias y adolescencias cómo están siendo los dispositivos si los hay cómo generarlos para realizar intervenciones adecuadas seguras claro cuando nos encontramos frente a situaciones que bueno gracias a que se empieza a gracias a que la ESI está presente en las escuelas empieza a ver les niñes y adolescentes empiezan a encontrar que es un ámbito seguro para contar y muchas veces cuentan y reconocen hay situaciones que viven situaciones de abuso de maltrato etcétera sabemos que como docentes tenemos la obligación de denunciar porque de hecho estamos mencionadas y mencionados en el protocolo de violencia de la ley 2785 sin embargo parece ser que no alcanza con esto en realidad y acá recuerdo y recupero una anécdota en el año 2003 cuando se quería reformar la 2302 se armaron foros en defensa y una de las cosas que se pedía fundamentalmente era que hubiera un equipo interdisciplinario por escuela porque se estaba observando la necesidad que tenemos muchas veces las escuelas les docentes de ese trabajo en red que tiene que existir pues con lo que hacemos es un paso enorme escuchar la apertura al diálogo con nuestros estudiantes es un paso enorme que a veces con eso alcanza para empezar a reparar ese daño que se ha hecho el siguiente paso es la denuncia pero y ahí que pasa y ahí que pasa la verdad es que lo que tendríamos que tener obviamente el equipo interdisciplinario del CPE es insuficiente no alcanza para todas las escuelas de la provincia y esto creo que está más que claro y ahí en esto el Estado obviamente tiene mucha responsabilidad en brindar esos dispositivos a todas las escuelas porque si no bueno nos dejan solas también nos dejan muy solos solas a los docentes con estos casos estamos escuchando a Sonia Lucero ella es profesora de lengua y literatura del IFD9 de Centenario y es parte del equipo que está desarrollando los talleres de ESI en Aten Capital ¿qué podés decirnos acerca de la formación con perspectiva de género en los diversos ámbitos? yo creo que hay mucha oferta de formación no creo que sea el problema no creo que sea el problema de que es insuficiente sino que el problema es que a veces es inaccesible porque las qué sé yo cursos pagos no sé talleres que se ven muy hermosos y otras que salen no sé cuatro mil vientos pesos y para un docente eso es un montón de plata entonces este entonces bueno hace falta capacitación gratuita como la que hace el sindicato que es maravillosa solamente con nuestra cuota de afiliades nada que es mínima pero además hace falta que el Estado ofrezca capacitación de calidad y que fundamentalmente con respecto a la ley Micaela es urgente no puede ser una pantalla eso no puede ser declamativo tiene que tiene que haber tiene que tiene que habilitarse un un espacio permanente de formación para la justicia para todos los poderes del Estado desde cuando digo el Estado digo también los docentes el portero la secretaria la bibliotecaria el bibliotecario o sea no sé hasta te diré la persona que te saca la fotocopia en el poder judicial o sea es muy necesario porque no es lo mismo tener esto ponerse un lente para mirar la realidad que ponerse otro lente para mirar la realidad eso lo cambia todo entonces creo que es urgente que se agilicen que se constituya un equipo permanente de capacitación en Ley Micaela fundamentalmente estábamos escuchando a Sonia Lucero estábamos conversando acerca de la ESI y los talleres que se están desarrollando esta semana en Aten Capital por Zoom esto fue Aprender la Radio el programa de Aten Capital Aprender la Radio Aprender la Radio